Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el episodio numero 12 de Crazy Craft Y como no, estamos aquí acompañando al señor Manuel El volador con la pipa en la boca Arrestado con la unidad, donde va? Que se me va? Venga vamos a matar a ese super dragon gigante Y bueno recordemos que en el anterior episodio Fuimos de viaje al mundo de las hormigas En el cual solo había árboles gigantes Y volvimos, pero estamos super lejos De la casa, así que hoy intentaremos Que vuelo, que vuelo, que muero Que muero Y ya sabéis que si no habéis visto el episodio anterior Span, 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 irlo a ver Me cago en la leche ya Tío que muerto nada más empezó así, span, span Podéis ver el episodio numero 11 y hoy vamos a intentar Volver a la casa, vale Manu Ya ha acabado con todo esto y mira que Nos da un montón de cosas cada vez que matamos Al super dragon, nos da un montón de Cositas de rubi y también Titanium y uranium, que te estas pegando Acaba de tirarte un bastón de tormenta Si, a ver Gui, básicamente estas cosas las estamos matando Llevamos aquí un rato farmeando Más que por la armadura que os voy a enseñar ahora más Y todo lo que hemos conseguido Porque conseguimos un montón de titanio y uranio Y con eso no vamos a poder hacer De las mejores armaduras del juego No, que me acabas de romper Mi overboard, papullo No, no, tío No Acabas de romper mi overboard Anormal No, tengo el fuder I got power Dame tu overboard ahora mismo Te he partado las piernas A ver, tengo el overboard por aquí Si, mira, toma Toma, toma Te lo, venga Esto es el plan seguro, ¿no? Estaba tercero Pues mira, toma Toma Te lo cambio, venga Vale, ¿qué tenemos? Ha roto mi overboard, tío Lo siento, tío Perdón usted Bueno, voy a enseñaros Todo lo que hemos cogido Simplemente Me está siguiendo un bicho, tío Lo estoy escuchando Mamá, me sigue un bicho, tío Es una fairy de esas, ¿eh? Que no, que es Que es una hormiga troll, tío Pero es que como está nevado No se ve dónde están las hormigas, ¿sabes? Vale, entonces sigue matando Vale, lo que voy a enseñar Tengo una mochila llena con cosas de rubí Que nos dropean esos dragones Mirad que tenemos ya la armadura completa Que es mejor que la que tenemos Pero bueno, llámenla aquí para en la casa Tenemos ya casi para dos Armaduras completas Tenemos un montón de herramientas Dios, Manu Te has ido a volar, ¿eh? Oye, es verdad Aquí lo que te hace más daño Es cuando vas volando, ¿no? O sea, si me transformo en algo No salgo volando, ¿no? O sí Eh... Si sales volando igual Te empuja igual, ¿eh? Vale, vale Pues mira, me voy a transformar En un fantasma Mira ¡Uh, Manuel! ¿No? Estoy detrás tuyo ¡Uh! ¡Hola! Eres casi invisible A ver, ¿tú crees que este bicho me ve? Cuéntate la cantidad de bichos de estos Que paunean aquí Hay miles, tío Mira por todos lados A este no le puedo pegar ¿Ah? Mira ¿Hola? ¿Era porque eres fantasma Y no puedes pegar en fantasma? ¿Has visto? Pero has visto todos los que hay Mira, hay uno a la derecha Dos aquí delante Uno a la izquierda Esto es una pasada, ¿eh? Mira, mira, mira Tú sí le pegas Pero yo no O sí No sé Mira a ver si el fantasma Ahí ya... ¡Eh! Que este tiene un sombrero A ver ¿Qué hace un bicho de estos Con un sombrero, loco? ¿Este bicho tiene un sombrero? Sí, sí, sí Míralo ahí ¿Dónde? ¿No ves algo raro Encima de su... De su cabeza? Yo sí, ¿eh? Sí me empuja, tío Pero yo creo que no le hago daño, ¿eh? A ver, voy a cambiarme... No, voy a volver a ser masivo Venga, me transformo en masivo Vale, venga Vamos a ver Tengo enmarcado Si no me equivoco En el mapa Voy a darle aquí a la M Tengo marcada la casa Ah, pues no Se me ha desmarcado la casa Bueno, la casa está aquí Venga, voy a añadir aquí Marker name casa Así Perfecto Y ahí es donde tenemos que ir En este episodio Tenemos que ir simplemente Para la izquierda Y llegaremos a nuestra Super casa del árbol Que por cierto Ya la termine fuera de cámara Que no lo enseñamos En el anterior episodio Señor Manuel ¿Qué gorra has encontrado? A ver, tell me Vale, la de Luigi ¿Has encontrado el gorro de Luigi? ¿En serio? A ver, un Lucky Block Aunque se llama Kirby Pero bueno Vale, en este episodio Podemos hacer varias cosas O regresarnos a casa O explorar estas zonas Por... ¿Lucky Pig? No lo sé Estás conmigo en un Lucky Pig Dale, no lo podías evitar Vale, mira Aquí teníamos un poblado Que no hemos explorado Y aquí a la izquierda nuestra Tenemos un desierto Que parece que hay construcciones ¿Qué prefieres hacer? ¿Explorar o volver a casa? Yo creo que deberíamos explorar Mientras vamos a casa O sea, simplemente tenemos que ir Allí para tu derecha O sea, nos queda todavía Una larga travesía Ah, es verdad que aquí Entra ahí diamantes Es de todo Tío, que se nos va a montar La castaña No soy un Lucky Pig No, vale, soy más así Ajá Mira, aquí arriba hay un señor Y un Lucky Block Vale ¿Te imaginas que es muy bueno? Mira con los Lucky Block Que uno puede ser una trampa mortífera Eh... ¡Lol! Es un zombie full diamante Ojalá me dé algo Ah, señor ¡No! ¡Se cayó! ¿Lol? Ah, sí, ¿estás viendo ahí Encima de esa torre de obsidiana? Sí, hay... ¿Lol? Le he tirado yo el rayo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le das al pobre señor? ¡Señor! Vale, ¿lo matamos? Espérate Si me transformo en una araña Puedo subir, ¿no? Sí, y una termita también es... ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! Pero... ¿Será troll? No, que viene Que viene que tengo... Ah, que tengo dos, tres corazones Tengo más, de verdad Muere bicho Muere bicho ¡No, tío! ¡Eh! Me vuelta a romper mi over... ¡Eh! ¡Qué feo eres! Me va a ir para aquí Me vuelta a romper el óptico overboard, tío Ah, ¿me has roto ahora mi overboard? Pues me debes un overboard a mí Mira, noto unos cuernos Que es para creaste a otra cosa O sea, una espada Esa espada tenía algún efecto especial Porque esa espada, me acuerdo yo Que la creasteamos en la óptica serie de mod, ¿eh? Me acuerdo perfectamente Es verdad Vale, tenemos que ir a esa dirección Mira, por ahí recto Me marca el super checkpoint, mega checkpoint Mira, aquí hay una casa rara ¡Eh! Mira aquí, mira aquí Una casa rara, casa rara, casa rara Esto parece que lo construimos nosotros, ¿no? Es muy estilo nuestro, ¿no? ¿Aquí hay algo? ¿Aquí no hay nada por ningún lado? ¿No? Yo creo que es en plan refugio, ¿sabes? Ah, no, esa es nuestra colmena, ¿no? Creo que sí Fíjate ahí a la izquierda Ah, sí, creo que esa es la colmena del principio Ah, por cierto, Maxi Tienes que añadir que este episodio Obviamente lo estamos grabando Antes de que yo incluso haya subido El anterior, que es el número 11 Y con lo cual, pues, seguramente O sea, seguramente no No hemos leído ningún comentario Y los comentarios del anterior episodio Se dirán el siguiente Y los de este, pues, también ¿Vale? Para que os quede claro Correcto Tío, te veo ahí ¿Está la más rosa? Todo loco, ¿eh? Estás todo crazy, ¿eh? Tío, me está metiendo unos lagacitos Pambicitos, todos sexys, ¿eh? A ver A mí también Pero a mí me los mete Porque ahora mismo estoy subiendo El episodio anterior Entonces lo mío es normal Pero lo tuyo no... No es normal, ¿no? Necesito unas rosas, tío Porque quiero tener una novia Que es que la otra se quedan en otro mundo, ¿no? Porque yo tenía a Patricia ¿Dónde está Patricia? Espera, espera Quieto, 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 quieto Que tengo una cosita por usted Quieto, quieto, quieto Pero te voy a mirar en qué saco lo tengo Porque tengo dos saquetes ¿Sabes? Saquete no el del LOL Sino saquete, un saco Que es pequeño Y por eso es saquete Porque si fuera un saco grande Sería un sacón, ¿vale? O un sacote Toma Pues cógeme el... Ah, el spawneador de novias Pero esto te lo da ya spawneado Es que creo que... No, pero a verla spawneo en la casa Melón Bueno, da igual ¿Qué? Parecía Asuna No creo que sea Asuna del anime Se parece mucho Asuna, no Quiero rosas, tío Dame rosas Maldito friki, colega Rosa, por favor ¿Pero no te sigue? ¿Por qué no te sigue? No, porque tienes que darle rosas, tío Para que se enamore de ti Vamos a buscar rosas, por favor Quiero mi novia Esperate, que ha devuelto el objeto 20 Critter Cage O sea, que espérate Que a lo mejor puede volver a meter a la novia aquí dentro ¡Sí! ¿Puedes meterla adentro? A ver, a ver Espawneas y espawneas a la novia Mira, vente para acá Espérate, creo que yo tengo uno de estos de guardar y sacar A ver Eh... Aquí está Mira más Yo también lo tengo Mira, mira, mira Espawneas a la novia Se cae el objeto al lado Lo recoge y luego la recoges a la novia A ver, a ver Ponla, ponla, ponla A ver si te la puedo robar ¡No! A ver, ponla, ponla No, esa es mía Esa es mía Esta sería en plan La pone y dice Uy, esta no me gusta Es fea Nooo, me la... Has cogido tú el ítem Dame el ítem Dame el ítem A ver si esta me gusta más Sí, esta es guapa Me la quedo Dame el otro ítem Ah, no, tiene fea Espérate, pa' aléntico No, pa' aléntico A la Pokeball Pero... ¿Se cambia cada vez que lo tiras o...? Sí, sí, la novia ha cambiado de aspecto O sea que necesitas muchas rosas, eh Para enamorar a cada chica que sale Tío, no, has matado a Asuna Caca, tío, no te quiero ya Vale Mira, mira, Massi, captura esta Para la Pokeball No sé... Ah, vale, para la Pokeball No, me gusta más esta Esta más kawaii Kawaii Ja, ja, ja Qué guapo, tío ¿Qué es para capturar a una novia? Ja, ja, ja Hace falta de esto en la vida real, eh Ja, ja, ja Sabía que le ibas a decir Digo, ahora cuanto más se dice Ojalá tuviera uno de estos en la vida real Cuidao, cuidao Uno de estos de fuego Vale, lo mato, lo mato Vale, vale, rompe Spawner Nigga rompe Spawner Vale, Nigga pica Spawner Nigga pica Spawner Nigga pica Spawner Spawner pica Aquí hay un señor Es más, sí Qué bonito sería Una de esos en la vida real, ¿no? Blazes Vale Hay que transformarse en Blazes, eh Transformate, transformate Espérate, espérate ¿Vas a subir por ahí? O sea, ¿vas a explorar esto? Aquí está Sí, sí, vamos a explorar esto Que ya estamos cerquita de la casa Venga, subo, eh Ahí está Vale Uno con un gorrito para mi... Vale, soy un Blaze arriba, eh Transformate Que así no nos queman, tío Yo tengo que... Es que tengo tantas transformaciones Que no encuentro al Blaze Un momento No tengo 500 transformaciones, ¿sabes? Vale, aquí no hay nada Venga, vamos subiendo Hola, señor Blaze ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, hasta luego Morices todos Tú también Pilla Vamos a ver que hay por aquí Una manzana Que soy yo Que soy yo, ese Me ha pegado Soy el Blaze mexicano Dios, me encanta el gorro mexicano Te lo juro, eh Es mi gorro preferido Eh Fuera Fuera ¿Hay algo por ahí? Sí, yo estoy rompiendo Spawner aquí Pero no... Los cofres ¡Eh, sombrero bonito! ¡Sombrero bonito! ¡Uh! ¿Habrá algún sombrero de plátano? ¡Tío! El sombrero de los enanos De la suerte Esto de los que guardan las caseros ¡Tío, y este sombrero! ¿Qué dice? Este es mío Hasta que el Niga suba y me lo... Pero deja de gitanearme los sombreros Que yo también quiero Creo que acabo de conseguir El sombrero más épico de la serie Ahora te lo enseño Y mi madre A ver, aquí arriba Aquí eres tú, tío Y digo ¡Mira otro sombrero de Luigi! Eres tú, tío No, tío Vale Pico este Spawner Ahora aquí, ¿qué hay? Te estás llevando todo Pero gitano Gitano Mira, el sombrero más épico De toda la serie, ¿eh? Lo voy a buscar A ver, busca, busca Te vas a flipar con este sombrero Pero convírtete en Manu, tío Que estamos echando humo Nunca hemos dicho, ¿sabes? Mira este Dios, Dios, Dios Más transformaciones tenemos, loco Espérate Transformate en Manu otra vez Yo tengo 500 transformaciones Menos más que en el directo nos dijeron Lo de la ñ Para transformarnos ¡Cuidado! Lo siento, casi Casi al transformarme Llega a haber un hueco más Y me caigo y me muero, ¿eh? Con la misma Te lo jodas Te lo jodas Espérate que estoy buscando El sombrero más épico de la serie Hasta el momento Mira, bueno Conseguí el de Leprechaun, ¿vale? Y, eh... Yo tengo un montón de sombreros Hemos pillado un montón, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Te he hurtado por Guatiri! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te parece el sombrerito? ¡Qué guapo, tío! Está todo... Oye, no, una pregunta, una pregunta Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No se cae, loco Una pregunta Tengo una pregunta Vente para aquí Aquí, aquí ¿Manu? ¿Qué te quieres? No, ya vuelas, ya no Te ibas a preguntar si se podía volar con ese sombrero, tío Espérate, espérate ¡Hostia! ¿Has visto estos portales que hay aquí? A ver, ¿dónde? O sea... ¡Ah! Esto es lo de... Esto no es nuestra casa, ¿eh? O sea, esto... Esto no es la colmena que hemos mirado nosotros, ¿eh? Esta es otra, ¿eh? Vamos a por eso Vale ¿Quieres entrar a la colmena a ver si encontramos algo especial? Como... ¿Te acuerdas de la otra que estaba la invoca... ¿La invoca...? ¿Cómo se llama? ¿La invoca hada? Sí ¡Eh, estoy aquí dentro de la colmena! ¿Estás dentro de la colmena? Yo soy... Yo soy un fantasma Muere, muere Vale, ahí está Picospawner, picospawner ¡Eh, me he quedado un licheo! ¡Me he quedado un licheo aquí arriba, ayuda! Ahí está, ahí está Tranquilote Vale, pues es lo que hay ahí Cuidado Simplemente hay huevos para spawnear abejas Es lo único que hay así interesante Vale, bueno Hemos matado un par de abejas, aunque sea Vale, voy a acomodar un poquito ¡Tira! ¿Qué pasó? Un pobladito bambisito ¡Mira este pobladito! ¡Qué bonito es, tío! Espérate, que nos están siguiendo abejas, tío ¡Tío! Las abejas son instant chocapix, ¿sabes? Con esta espada Vamos, tachetado Que si volamos... Vale, más sí Mira Te le transportate a mí Estoy, te veo, te veo Que estás pegando en la un ender ¿Es que hay intercoles? Sí, mira Voy a hacer time 0 ahora Ya que estamos Porque no podemos dormir, recordemos ¡Lolo, lolo, lolo! ¿Y eso? ¡Los han vuelto súper agresivos al ser de día, tío! ¿Y eso, loco? Ni idea Mira, ya hay dentro y spawner Por lo que estoy viendo, ¿eh? ¡Dios, dios, dios! Mira, uno con un regalo Ah, el regalo ya lo tenía, creo ¡Eres tú! ¡Ah, vale! Yo pegándote a ti ¿Qué es esto? Un endergolem Muere, endergolem Vete para aquí Vale, vale Ahí hay dentro y algo, ¿eh? Te lo digo yo Vale, tiene pinta de super tancho Espérate, espérate Me transformo en Masi Que no puedo entrar por ahí ¿Qué hay? Una Dungeon, creo, ¿eh? Vale, vale, vale Hago así ¡No! Cuidado, cuidado, Masi Vale, estoy pegando la antorcha Vale, bien Tranqui, tronco Bueno, Dungeon Una caquita ¿Y de dónde estaban saliendo los zombies y todo eso? ¿Aquí hay spawner o algo? Es que salieron todos en plan a saco, ¿eh? ¡No! Hay mantis ahí Manu, sal, sal, sal Que hay mantis ahí de todo, chaval Necesito comer, necesito comer Vale, deberíamos de explorar el poblado ese que tenemos ahí al lado Que tiene buena pinta Mira este poblado, mira este poblado Vale, déjame guardar caca que tengo por aquí A ver ¿Y todo esto que es un poblado de Enderman o qué? ¡No le pego a un Enderman sin querer! ¡No, la he liado, la he liado, la he liado! Lo siento, Enderman, lo siento, lo siento Vale, voy pa' allí, voy pa' allí Dios, qué guapo este Voy a sacar el arco al final y se van a cagar, ¿eh? Lo mata todo, lo mata todo, venga Ahí, aniquilando ¿Tú eres la mantis? ¡No! ¡No, la mantis me ha matado! ¡Corre, corre, corre! ¡Tepédate, te pédate, te pédate! ¡Sí, sí! Ahí está ¡Qué locura, tío! Vale, perfecto Hemos pillado diamantitos Hemos pillado más titanio, más uranio Más de todo Eh, cuidado que ha caído todo aquí abajo, ¿eh? Aquí está todo Mira, mira, mira El titanio ¿Qué? Que es una dungeon, ¿no? ¿Hola? ¿Sí? ¿Has visto lo que ha pasado aquí? Que se ha caído todo el suelo, ¿no? ¡Era una trampa, tío! Vale, voy pa' allí, voy pa' allí Cuidado, amigos Hola, amigos de YouTube Mira, que aquí hay spawnería de todo, nigga Cuidado No sé quién me está matando Vale, vale, vale Ayuda, ayúdame, nigga Tranquilo, con un toque te cargas a los blazes, ¿eh? Está todo chetado Vale, vale No, lo que tenemos que romper son los spawner Ahí detrás hay uno Ahí, roto Vale, perfecto Tío, la trampa Calle en los cofres Si no hubiese visto lo de la trampa No hubiese visto cae en los cofres Es una trampa de escalera Fíjate, todas las escaleras Aquí hay una araña, güey, ah Vale, muere Uy, la estoy viendo Vale, las típicas trampas No, en verdad Mira, mira Vamos a hacer una cosa O sea, yo subo poniendo bloques Y tú pones las escaleras Para subir Te harás poner bloques, tío Eh, Dios Casi me he caído, tío Porque no puedo dar el control Para correr Vamos a explorar esto un poco Tío, escucho El ruido que tienen Los señores Endermans Aquí es un poquito extraño, ¿eh? Hola, mío Mira, un señor viejo Siete Endumeum Por un saddle ¿En serio? Mira, un bebecito Enderman Oye, nosotros tenemos Nosotros tenemos un montón de Endumeum, ¿no? Pero encima, no Eh, este no Ah, este es un mueble No, encima no es la casa ¿Aquí entra un cofre? Sí, ahí está Vale, tenemos botas Un casco de oro Bueno, mira Voy a dejar que acá Ya que estoy Esto fuera Esto fuera Esto fuera Tienes una mochila, acuérdate Sí, tengo una mochila Pero digo cosas en plan semillitas Y cosas de estas Que no hacen falta para nada Hola, amigos ¿Qué tal? Hay un montón de guardianes Por todos lados Están los viejitos estos Un diamante Y siete Endumeum Por un Enderche Bueno, ese no está mal Ese tradeo Bueno, los trades de esta gente Son una caca, ¿eh? Bueno A lo mejor Va por niveles Como los normales Unas botas De oro Y te dan dos Endumeum ¡Uh, librería! Esto para Para trader está guay Porque hay uno que Por unas botas Te dan dos Endumeum, tío Vale, ya no puedo comer O sea, ya no puedo correr Hola, ¿qué tal? ¿Qué opina usted Sobre la incorporación De China al mercado mundial, señor? Sí, bueno, no La verdad es que Ahora podemos importar Y exportar productos A través de la internet, ¿no? No, está diciendo alcachofa No mientas, tío Estaba diciendo alcachofa Estoy justo en el poblado Aquí hay, a ver Zanahorias, papas Melones ¿Qué? Hay miselio de este, tío ¿Hay miselio? Es verdad que lo vi Pero lo pasé por alto Porque yo Es miselio, ¿sabes? Yo tengo algo consultado O algo tenía Una pala justo Con todo que desea Pues me llevo todo el miselio Vale, vale Llévatelo Yo voy a ir yendo ya Deberíamos ir yendo ya Para la de delante Porque no nos queda mucho Espacio tampoco Por el que podamos explorar Esto es un pantano Ahí hay una casa Una Ah, una torre no Es un árbol, tío Es que me carga cacho Digo, una torre gigante No, es un árbol, ¿sabes? Vale, Manu Vente para aquí Salgamos del poblado Dejemos a los señores Enderman Ya, en paz Espérate, espérate Un segundo más Por fin tú y yo Podríamos ser hermanos de sangre ¿Por qué? He conseguido algo Que va a hacer que seamos hermanos De verdad, ¿eh? ¿Un libro de familia? No, ¿quieres ser mi hermano? Sí, quiero ser tu hermano, Manu Jaja, ¿qué es de? Esta casa está toda hueá Ahí está Les estoy pegando sin querer A los pobres aldeanos estos Y ahora me huyen Y no quieren callear conmigo, tío Pues por pegarme ya no te quiero ¡Hala! Hasta luego Se van corriendo Se van totes Yo voy corriendo de mientras, ¿eh? Así luego te puedes tepear y tal Eso es un gorro Yo me tepeo ahora, tío No te preocupes Es un gorro Es un gorro Un gorro A ver, ¿qué gorrito es este? ¡Lol! Es un gato metido entre un libro ¡Qué bonito, tío! Tío, te voy a decir una cosa Cada vez que llegamos a un poblado La liamos ¿Sabes que justo Ahí estaban entrando las termitas Y se estaba quedando todo el poblado ya de tierra, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo llevan las termitas? Es que, claro No habían llegado porque no habíamos estado ahí ¿No? Exacto Hola, amiga, ¿qué tal? Ahí está Mira, qué bonita Qué bonita mi novia ¡Ay, que soy un enderman! Hola, guapa Hola, guapa ¿Quieres enderpearls? Joder, qué chiste más malo Este es de los peores que te he escuchado nunca Toma, Massi Mira, por fin podríamos ser hermanos Pilla eso A ver Pero, ¿me cabrá bien en la cabeza? Ah, pues sí Mira, somos hermanos Discas tú Cha, 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 cha El pelo para atrás Pelo para atrás Es un casco, tío Lo conseguí ahí en un cofre Del poblado Mira, Manu Hermano mío Hermanu Hermanu Te presento a mi novia Catalina No la mates, ¿eh? Que es mi novia Mira, es muy kawaii Tiene orejita O lo que sea que tiene No le pegues No, los cuernos los tienes tú No, no, los cuernos eres tú Que te he dicho que es tu novia Pero en realidad está saliendo conmigo Entonces los cuernos los tienes tú Pero mira el casco que tienes Entonces tú tienes cuernos en el casco Ah Yo soy un pájaro Vale, vale, vale Ya sé dónde estamos Estamos en la selva que está al lado de la casa ¿Te acuerdas cuando vimos el templo aquel de las hongas? Ah, su, qué inteligente El nigga No sé si lo sabes Pero la casa está ahí delante Hacia el norte, ¿sabes? Ole, pues gracias Esto era lo que yo decía en el episodio anterior Que aún no hemos explorado Estos castillos flotantes No hemos explorado los globos No hemos explorado los barcos que hay en el mar No hemos explorado un montón de cosas en esta serie La verdad que los episodios se nos van enseguida Haciendo un poco el chorra como en este Que siempre decimos Venga más, si este episodio vamos a concentrar Nos vamos a ir a la casa Hacemos no sé qué, no sé qué, no sé qué Y al final ¡Oh, mira eso! ¡Oh, mira lo otro! ¡Oh, mira aquello! Y... Nos flipamos demasiado ¡Oh, mira, me voy a hacer las novias con la Pokéball! Ya está, ya está El episodio va a ser algo de mi novia, tío Espera, este gorro lo tengo Es un creeper eléctrico en gorro Pa' mí Pa' mí Pa' mí ¡Oh! En serio, este bicho parece un avión Te lo digo en serio, ¿eh? Suena como un avión, Manu, el Dragonfly ese Dios, hay una mantis Corre Manu, ¿dónde estás? Que no te veo Yo en casa ya, pringadillo Pero, ¿por qué vas volando? Te peate que estoy en el suelo, estoy en el suelo A ver, a ver, a ver Te peate Es que estaba mirando a ver si encontré algún gorrito o algo No, no, estoy aquí ya dentro de la casa Si te peas parece dentro ya Ese... Ese insistir me da mala espina Madre, Madre Ya, no, en serio Yo me jodo en verdad Que desconfíes tanto de mí Porque es como que siempre quedo como si fueran dos ¿Sabes? Sí, sí Ah, vale, vale La casa está por ahí Hola, amigos Ya llego Tranquilo, Tete Tranquilo que llego yo A piernas O sea, que más no falta ejercicio, tío Que comí muchos plátanos Tío, con tal de no fiarse En vez de tepearse, ¿sabes? Con dos ovalos Es que así soy yo, tío Soy muy sexy ¿Has tardado mucho en llegar? Es que creo que es eso, Dani, ¿no? No, no te preocupes Es que lo sabía Es que te lo juro Baja, baja Dime que no me caigo Mi novia sigue estando aquí Catalina Adiós Catalina Catalina ha muerto Catalina ha muerto ¿Has matado a Catalina? No, no, no ¿Has matado a Catalina? No, que Catalina está vieja, te lo prometo ¿Has matado a Catalina? Que no, que no, que Catalina ¿Pero por qué no te fíes de mí nunca, tío? Porque es que se ha tipeado conmigo Y como me he caído de cuenca Ya se ha caído de cuenca Mentira, tío, mentira Y aquí no había nadie Eres una mentira Que has matado a Catalina Pero ves para aquí Deja de correr como una nena Pero ves para aquí Que te doy Gitano, gitano, gitano ¿Qué le has hecho a Catalina? No, 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 no Te perdono, te perdono ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Esto es súper difícil de contigo la No, pero tío ¿Qué decía usted? Perdona, que no Eso no vale, tío Eso no vale Eso no vale Impugno Impugno a la pelea Y ahora me he caído sin novia, tío Catalina ha muerto, tío Espérate, espérate Que yo te busco una novia Porque sabía que para ti es difícil Con esa cara encontrar una novia Vente para acá Que te voy a buscar una novia ¿Le puedo hacer una tumba a Catalina? Sí, pero espérate Que ahora consigo la Catalina 2 Te pegas a mí, ándate A ver, quita la biblia, quita la biblia Porque esto siempre molesta A ver, vamos a coger entonces Toma, toma Toma, Massi ¿Qué? Mírame Toma, una novia Esa no me gusta Esa es fea Catalina era guapa Lanzala a Pokéball, tío Oh, venga Pikachu, te elijo a ti ¿Pikachu? Ahí está Tío, es que ves Ninguna es tan kawaii como Catalina, tío Yo solo quería a alguien Uh Esa es una guerrera Hola, guapa ¿Quieres ser mi novia? Ella está ligando ya con una novia ficticia Hola, guapa Del Minecraft, ¿sabes? Por casualidad no querrás potasio ¿Qué pasa de a mí? Pero Espérate, espérate Ya sé Qué triste, colega Yo 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 sé Yo sé cómo conquistar a una mujer Mira, voy a la floristería Robo un par de flores, ¿sabes? Mira Hola, guapa Hola No las compras, ¿no? Mira Sí, mira Mira cómo me quieres Mira, mira los corazones Mira, dame un besito Dame un besito, mira Pero Pero Que dejes de No, que no la mates Que no mate Que no mate a mi novia No la mate ¿Cuántas novias piensas tener en esta serie? Deja Digo Esta es Roberta Deja a Roberta quieta, ¿vale? A ver, Roberta No me gusta el nombre de tu novia O se lo cambias o me la cargo Una pregunta ¿La podemos dejar quieta en algún lado Para que no moleste, tío? Eh... Si la encierra, supongo Pero no sé hasta qué punto sería eso bonito Es que yo creo que te siguen siempre No sé Decirlo en los comentarios Si es que podemos dejar a la gente quieta Es que yo me acuerdo Cuando te casabas con uno Puedes hablar con ella, creo, ¿eh? ¿Cómo hablo con ella? ¿En la Oakley derecho? Segundario Con la mano vacía, sí No, dice que tiene Que tiene tanta vida Pero no dice Gracias por preguntar Vale, pero Ese es el mod del Kong Alive Y ese mod no lo tenemos ahora mismo en cuestión Yo creo, ¿eh? Pues muy mal Oye, ¿te has dado cuenta que gracias a este gorro Tenemos visión nocturna Y no hace falta hacerte día? ¿Porque se ve que te cagas? Sí, chaval Es verdad Pues no me acordaba que ese gorro tenía visión nocturna, la verdad Bueno, pues hemos llegado a casa Voy a sacar una foto de las coordenadas Por si algún día las perdemos Espero que no Y decirnos en los comentarios, por favor Cómo podemos hablar con la señora novia Si es que podemos hablar con ella Porque yo quiero tener, pues, conversaciones Preguntarle qué tal el día Si ha hecho la... ¿Qué ha cambi... ¿Qué ha cambi... ¿Qué? Manu ¿Qué? Manu, que ahora es una tía en bikini ¿Qué? ¿Lol? Creo que al tocar... He visto el agua y ha dicho Yo quiero nadar Sí, no, no, no Al tocar el agua se ha cambiado Te lo juro, ¿eh? ¿Qué dices, loco? Sí, sí Ha tocado el agua y se ha cambiado de skin Te lo juro, ¿eh? Mira lo que he pillado ¿Qué? ¿Qué has pillado? Pille ¿Qué es eso? Una estrella del inframundo Me la dio la... La... La mariposa gigante que maté el otro día Que se me había olvidado decírtelo La tenía aquí en la mochila Lo acabo de ver Y... Y mira lo que tengo yo Ven Mira ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué haces? Sé que me vas a trolear a ver Que... Es de tono tuyo Demasiado absurdo Era eso, ¿no? Dale Yo solo te digo que Mira lo que estamos haciendo Al lado de casa, ¿vale? Piñadillo Mira, hemos encontrado Black Iron Go... Oh, ya está No Que me he quedado con caras Al medio Corre, Maxi No Mi... No, los cofres Mi madre, tío La casa, tío ¿Qué hemos hecho, tío? No En los cofres no has hecho nada, ¿eh? Están normal A ver aquí He tirado un rayo aquí ¿Dónde? No, no, no No Bueno, tendremos que hacer reformas Tranquilo Mira, ahora estoy idéntico de la casa Tírame un rayo, tírame un rayo No, no, no Ahí ya no Esa zona no vale tocarla ¿Qué te parece? Más me crece Ay, Dios Pues bueno Yo creo que vamos a ir andando el episodio Por aquí Han pasado muchas troleadas Así que bueno Hasta aquí Este episodio número 12 Recordamos que volvemos el lunes Con el número 13 Ajá Número mágico Ya sabéis Lunes a jueves En el canal del señor Manuel Así que bueno Esperamos que os gustó muchísimo A pelo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Discus to Manda Da un besito, nena Ozi Ozi